¡Mueros compiros! Bienvenidos a Ayeso Freak y soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de The Forest en el cual voy a traeros que sería cómo conseguir cada uno de los logros de este juego, ¿ok? Si estoy buscando conseguir el 100% o conseguir todos esos logros o sacar el platino, ya sea este jugando en PC o en consola vengo a comentaros un poco cómo sacar cada uno de estos porque hay ciertos logros que son fáciles de conseguir muchos los conseguiréis sin ningún problema, pero pues hay otros que están un poquito más ocultos y que requieren un poco más de conocimiento del propio juego, ¿vale? Así que chicos, sin más, simplemente comentaros un par de cositas antes de empezar con este vídeo muy rapidito y no, no es el spam del canal, que te suscribís más, que eso ya lo hace que si quieres o no quieres siempre te voy a decirte que justo encima mío ahora mismo estarás viendo lo que sería uno, el tema del logro que vamos a estar comentando, ¿vale? el nombre del logro por así decirlo, junto a la categoría, ¿vale? que será, porque esto vamos a dividirlo en diferentes bloques para que sea más fácil de llevar y el icono del propio logro para que sea un poco una imagen visual referente fácil y sencilla, ¿vale? para que puedas seguirlo así del tío, sin muchos problemas comencemos con el primer bloque de este vídeo, que básicamente va a ser el tema de supervivencia que es el bloque más extenso, bueno, uno de los más extenso donde hay muchos logros que tenemos que conseguir de diferentes maneras empecemos por lo básico, para empezar el primer logro que podemos conseguir básicamente es simplemente sobrevivir una noche, este logro tendréis todo lo más probable con que Splendid sobreviváis durante una noche en The Forest, dormáis y guardáis partida ya tendréis básicamente este logro conseguido sin ningún tipo de problema, ¿ok? el siguiente es exactamente el mismo logro que el anterior lo que pasa es que en vez de una noche tienes que sobrevivir durante cinco noches otro logro muy muy facilito y también un poco metiendo un poco el tema de crafteo en este caso es simplemente coger y craftearte y ponerte una armadura de hoja una armadura de sigilo o la típica armadura de lagarto piel de lagarto, unas hojitas y tal y lo muestras todo y listo ya tienes lo que es la pisa de armadura si no sabéis muy bien el tema de crafteo no os preocupéis pues nada, aparte os dejaré justamente por ahí, creo que por aquí, si me equivoco lo que sería el tema de la tarjeta que os llevará al vídeo de crafteos que también vendrá bien para otro logro a futuro así que tenlo en cuenta, dadle ahí si queréis abrirle una pestaña nueva mientras seguís con este vídeo y tenlo ahí pendiente porque lo hará falta tarde o temprano otro logro en que tenemos que darle un poquito de trabajo en este caso es el tema de los cultivos en el cual tenemos que coger y plantar lo que sea una zona de cultivo y plantar cada una de las plantas que tenemos disponibles en The Forest ya sea el aloe, el arándano o la echinacea recuerda que estas plantas hacen falta para luego también aparte de hacer crafteos de medicina o similares otro logro es básicamente algo parecido al anterior pero en este caso lo que tenemos que hacer es consumir repito, consumir, no plantar, que también podías hacerlo pero en este caso será consumir los diferentes tipos de hongos mi consejo en este punto es que directamente no los consumáis de entrada sino recolectarlos, ponerlos en vuestro inventario y cuando tengáis todos los hongos distintos entonces consumís uno de cada y así os sacáis del tirón ¿vale? para que no os falte uno para que tengáis una idea de cuántos hongos o setas en este caso son son básicamente la pathball, la bongui, la chantarela, el olivo, la manita y pluteo ¿vale? si puedo poner una imagen ahora en pantalla o con las diferentes setas para que tengáis una imagen visual rápidamente de cómo es cada una de estas y así podéis conseguirlas sin muchos problemas como comentaba anteriormente, necesitamos plantar plantas para sacar lo que sea luogos, medicinas y demás pues este logro va reaccionado con ese básicamente tenemos que crear 10 medicinas naturales ¿vale? que si básicamente mezclando algún tipo de aloe vera con por ejemplo la quinasea o el similares ¿ok? el siguiente logro es muy muy fácil muy 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 fácil muy 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 fácil en todas las guías ¿de dónde salimos chicos? ¿de dónde salimos? de la playa ¿no? o bueno, por detrás, en la playa que tenemos básicamente el yate con que durmáis una noche en ese yate se supone que dormiréis con una especie de alojamiento de 5 estrellas así que simplemente será vuestro logro un logro que ya este sí que no es fácil ya os lo digo no es relativamente sencillo llevaría más que nada paciencia y tiempo es básicamente sobrevivir 100 días sin morir repito sin morir y sin encontrar a Timmy ¿vale? así que es básicamente el logro del peor padre del mundo algo similar simplemente es eso chicos tenéis que sobrevivir en el juego 100 días sin morir y sin encontrar a Timmy o sea, sin completar el juego la parte del laboratorio os olvidáis durante 100 días de juego luego otro logro también que es un poquito pesado ya os lo digo es pesadico necesitáis tener lo que sería primero que nada el podómetro lo que sería el tema del marcador de paso cuando sabes cosas como esta el tema del reloj que cuando vas dando pasitos se va contando pues lo mismo tenemos una especie de pedia pequeñita que consideramos una zona creo que estaba cerca de la raqueta se me olvidó de falla o eso ante los parches no lo sé pero bueno tenéis un vídeo igualmente de ello así que buscadlo por el canal conseguís el podómetro y tenéis que básicamente caminar una vez que lo tengáis en mano caminar 50.000 cuando llegas a 50.000 pasos se va a soltar al logro ya está fácil pero llevará su tiempo así que yo recomiendo que si estáis pensando a jugar el de forest buscad el podómetro cuanto antes aunque es un poco complicado la zona para que empiece a contar los pasos desde ese momento hasta que terminéis el juego luego otro logro relacionado con el tema de la supervivencia también con el tema de aguantar días en este caso es subir sobrevivir 10 días en de forest sin matar un caníbal otro logro también relacionado con el tema de sobrevivir o simular y sin matar a ciertas personas o animales en este caso es el tema del logro de vegan que es básicamente pasarte el juego repito pasarte el juego o sea completarlo hasta llegar a lo que es el tema del final nos encontramos el laboratorio nos encontramos algo final etcétera etcétera sin matar o comer ningún animal siguiente logro chicos muy muy fácil es simplemente explosivo ¿a quién no le gusta la dinamita? pues bueno tenéis que usar dinamita por doquier cuando uséis 20 explosivos concretamente tendréis este logro fácil y sencillo y para todas las familias el otro también que es muy fácil y que también no me canso de repetir muchas veces es el tema del mapa ¿vale? si tenéis el mapa y la brújula si no tenéis vídeo en el canal dejaré también si eso tarjetita por arriba como siempre tenéis que coger la brújula y una vez que la equipéis y la mostréis ya tendréis el logro que básicamente es usa la brújula el siguiente relacionado justamente con este el mapa pero en este caso no del exterior sino de las cuevas tenéis que recorreros todas y cada una de las cuevas de punto A a punto B o sea recorrerlas enteras para que os haga el logro de Spelunky que básicamente es eso es probar todo desde cada una de los sistemas de cuevas y ya por último y menos importante en el bloque de supervivencia y este va relacionado con lo que comenté antes en un principio que tenéis que tener el vídeo de crafteos abierto chicos es porque necesitáis craftear 26 objetos distintos no os vale que sea el mismo objeto tiene que ser distintos así que simplemente yo recomendaría que vayáis a ese vídeo iré haciendo uno por uno y en algún momento os atarás el logro sin más sin más y de paso también tendréis el inventario lleno porque en ese vídeo de crafteos desea cómo conseguir todo tipo de objetos ya sea la bolsa de palos la bolsa de las piedras bueno ya sabéis las raquetas etcétera dale caña chicos hacéis ese vídeo así que lo poco a poco a poco y lo conseguís sin muchos problemas ok vámonos chicos con el siguiente bloque en este caso es el bloque de historia recolecta de objetos de historia muy sencillo muy rapidito pero largo de hacer ya os lo digo el primero de todo es básicamente coleccionar los 5 casetes no las cintas de vídeo que sería lo más sensato yo creo no sé por qué no lo metieron un logro para esto pero bueno aceptar vídeo de historia sobre megan y todos los sucesos anteriores que otros llegáramos a la isla de the forest no lo que hemos conseguido básicamente son las cintas de cassette que son diferentes tipos de música recuerda que los cassettes mejora la stamina pues tenéis que buscar las 5 cassettes distintos que hay por el por el por el forest yo si puedo de estos vídeos concretamente de la historia creo que voy a hacer una remaster porque no están muy bien explicados cuando lo vi en su momento y creo que puedo dar un digamos otro enfoque así que bueno igualmente lo tenéis en el canal ya subido la versión antigua pero tarde o temprano subiré una nueva versión de estos concretamente siguiendo con el tema de recolectar objetos en este caso tenemos que buscar todas las piezas del muñeco de Timmy ¿vale? sabéis que el muñeco de Timmy básicamente lo vais consiguiendo a lo largo de todos los juegos es más creo que una de las piezas está cerca de la parte final del mismo y el otro logro y último del fragmento o capítulo de historia es básicamente encontrar a todos los pasajeros sé que he dicho muchas veces que tenía que hacer un vídeo de esto y buscaré formas de hacerlo pero es que es un vídeo que me quita las ganas de hacerlo solo cuando empiezo y es en plan ¡guau! chiquita ahí este tengo que recorrer ahora para buscar a todos y cada uno de estos pero bueno intentaré si veo que este vídeo tiene éxito en el sentido de que lo apoyáis o demás o me lo habéis puesto en comentarios lo suficientemente a tope lo tené en cuenta y haremos un vídeo sobre ello que me cueste la vida porque ya os digo este va a ser un vídeo largo cuando lo haga son cuarenta y pico cuarenta y seis pasajeros si a mí no me falla así que haceros la idea pero bueno una vez que tengamos la lista completa tenemos este logro dicho todo esto chicos hemos acabado con el bloque de historia vámonos directamente al bloque de construcciones que esto básicamente son hacer cosas de construcciones o relacionados con esto el primero de todo simplemente reparar una construcción dañada o sea simplemente si tenemos una base y lo han dañado los caníbales o nosotros mismos también podemos hacerlo y lo reparamos con el martillo ya tendremos básicamente el logro muy fácil de conseguir muy fácil luego reservar con el tema de la construcción de bases y demás obviamente vas a tener que talar árboles pues tenéis que talar cien mínimo podéis usar hachas podéis usar explosivos podéis usar la motosierra lo que queráis necesitáis instalar mínimo unos cien árboles ok y así tenéis este logro relacionado justamente con este también hay otro logro igual pero que en este caso en vez de talar cien son mil troncos ok básicamente deforestar el deforex pero bueno hacerlo poquito a poco y lo vas haciendo y creo que este logro en concreto podéis hacerlo en diferentes partidas pero bueno simplemente hacerlo y cuando lo tengáis tendréis el logro relacionado con el tema de los árboles y derribar troncos y demás y para agilizar un poco las cosas la idea de este logro es que básicamente usemos una dinamita un explosivo para derribar seis troncos juntos ok o sea tenéis que buscar una zona donde hay muchos troncos pegados vale y usar dinamita ¿por qué dinamita? y no un explosivo básico porque la dinamita tiene un efecto de área mayor que el explosivo luego el siguiente logro de construcción en este caso es construir un mirador vale el mirador es uno de los objetos si miráis el libro de construcciones de edificaciones y demás de recetas veréis que hay una zona que pone en el tema de construcción el mirador o algo similar bueno pues este mirador podéis saber que podéis hacerlo a ras de tierra o podéis hacerlo arriba del todo yo recomiendo que lo hagáis a ras de tierra porque son menos troncos vale así lo que os hagáis rápido luego por último y no menos importante el tema de construcciones es el tema de construir una pared vale de unos 250 troncos sabéis que en el libro de construcciones tenéis el tema de las paredes customizables o el tema de defensive walls y lo que tienes que hacer básicamente es una pared larga de 250 troncos tengo que decir que creo que no hace falta que la construyáis vale no hace falta que pongáis todos esos troncos simplemente poner lo que sería el esqueleto o lo que sería básicamente el ghost building lo que sería el fantasma que dejamos ahí como estructura para poner los troncos porque una vez que lo pongáis de hasta 250 troncos ya os faltará el logro creo que eso es suficiente así que lo comento para que os sepáis comentado este apartado chicos de construcciones vámonos rápidamente para no alargar mucho el vídeo a la zona de caza de caza 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 sí cazar o sea cuando vas a matar animales y ese tipo de cosas no cazar bueno no sé cómo se pronuncia es igual anyway a lo que vamos básicamente en este caso es matar a un conejo será el primer logro de esta sección muy sencillo muy fácil es probable que lo hayáis hecho incluso sin querer así que bueno alguna vez que matemos un conejo pues ya tenemos el logro lo mismo en este caso en vez de un conejo un pájaro pero con arco y flecha así que si os sabéis chicos mirad el vídeo como os comentaba antes de crafteo haceros un arco rudimentario haceros unas flechas que no es muy difícil y simplemente disparar una flecha o cualquier tipo de pájaro creo que vale cualquiera lo más fácil una gaviota vale coger una gaviota por ahí que se posee cerca de tu base en la playa lo que sea dispara una flecha y listo ya tenéis el logro muy fácil muy fácil el siguiente logro chicos es básicamente atrapar un pez con una trampa de peces vale vais al manual de construcciones buscáis la trampa de peces la ponéis una zona donde haya peces normalmente en un charco o lo que sea y en el momento en que caiga uno pues lo recolectáis y ahí tenéis el logro creo que tienes que recolectarlo para que te salte el logro vale así que trabajito pendiente de eso hablando de peces pero esta vez un poquito más grande tenemos que coger y matar un tiburón vale simplemente iros a la zona donde tengamos el tema del yate cogéis una canoa una balsa que vosotros mismos hagáis hecho o similar o si estáis en el yate cuando estoy agarrando vueltas alrededor vuestro le metéis un explosivo le metéis un flechote o lo que vosotros queráis vale matáis a uno y con eso ya tendremos el logro conseguido hablando de explosivos peces grandes y pequeños tenemos que llegar a parte que matar a 6 peces con un solo explosivo ok para esto simplemente os vayáis a ver lo que sería una zona de los lagos que hay en medio del mapa una serie de lagos y eso donde hay algunos unos peces intentad buscar que uno que sea realmente pequeño tener el explosivo dentro y con suerte lo sacaréis podéis usar la dinamita recordadlo la dinamita tiene más área de efecto así que va a ser más fácil si usáis este explosivo este otro logro en concreto es un poquito más complejo porque vamos a tener que recorrer prácticamente casi toda la isla en busca de ciertos animales ok tenéis que buscar básicamente a un ciervo un conejo un lagarto una tortuga un cocodrilo un tiburón un ganso gaviota ardilla jabalí y mapache y cuando cogéis a cualquiera de estos animales los matéis los desoyéis pues tenéis que coger su cabeza como trofeo y ponerlo en la pared para poner los trofeos en las paredes en cualquier tipo de paredes vale tienes que construir primero que nada lo que sería una especie de gancho vale si vais a los menús de construcciones en el tema de decoraciones ahí veréis como que hay una especie de como un gancho y la cabeza del mapache básicamente es el tema de trofeo arriba trofeo lo colocáis en la pared ahora falta un palo lo ponéis ponéis la cabeza y listo bueno chicos ahora vamos a dejar de lado lo que son los animales ok ya hemos matado suficientes creo que nos falta que matemos más lo que vamos a matar ahora son caníbales ok y una vez que luego matemos no acaba la cosa ahí tenemos que comernos en este caso vamos a matar un caníbal y vamos a comernos dos brazos y dos piernas y listo tenemos ya el logro de básicamente este de caníbal no recuerdo el nombre del logro pero bueno lo pondré por arriba igualmente y luego el mismo pero en este caso es básicamente que sería en vez de dos brazos dos piernas tenemos que comernos doce brazos doce piernas hablando también con el tema de los caníbales relacionado con esto de matar caníbales como tal tenéis que hacer un logro que es básicamente matar un caníbal con una piedra que se llama splasher de cara a los que son películas de este tipo y lo que tenéis que hacer básicamente es cuando un caníbal caiga al suelo lo rematáis con la piedra es lo que yo recomiendo también podéis darle de hostios con una piedra a un caníbal hasta matarlo pero va a ser más largo más duradero y los dos últimos logros de lo que sería apartado de caza en este caso es básicamente trocear a 50 enemigos como dije tenéis que comer el guante las piernas y los brazos así que va a ir un poco uno con el otro pero en este caso son trocear a 50 enemigos literalmente coges un caníbal lo troceas en cachos coges otro caníbal lo troceas en cachos completamente y así con 50 cuando lo consigáis pues ya lo tenéis y hablando de esto también aparte de 50 enemigos también chicos hay otro logro que es básicamente el serial killer en el cual tenéis que matar a 100 enemigos esto como digo esto lo conseguiréis con el tiempo yo lo conseguí sin querer literalmente pero es eso pero bueno chicos con esto ya cerramos lo que sea el bloque de caza nos faltan dos bloques más para terminar este vídeo y lo haremos muy rápidamente porque ya uno es enfocado al final del juego así que vamos con este que básicamente es todos estos logro que voy a comentar ahora se consiguen en el final del juego o sea en la zona del laboratorio ahí donde podemos hacer todo esto por eso lo englobé todo en un solo bloque empecemos con el primero el primero es activar los rociadores de agua en la parte final del juego en el laboratorio cuando estemos en la zona final fijaros en lo que es en el techo y veremos que hay una especie de típico rociador de agua típico para cuando se prende fuego o algo ok porque tienes que hacer básicamente escoger una flecha de fuego le disparáis ok o le lanzáis un coste de molotov como queráis cualquier tipo de cosa que use fuego en este caso lo hacéis contra ello y esto activará el efecto de los rociadores de agua con esto básicamente sacaréis el logro siguiente logro bastante fácil también es comprar una barra de comida y bebida en la zona de máquinas expendedoras así que simplemente vais a la zona de máquinas expendedoras en la máquina de bebida compráis una bebida en la máquina de chocolatinas compráis una chocolatina cuando hagáis las dos cosas tendréis el logro tomarte un café en el final del juego este es el siguiente logro y este es también bastante fácil hay una zona concretamente que ya vamos en los laboratorios que es una cafetería en esa cafetería encontraréis café por alguna de estas zonas o en la propia máquina consumirlo y tendréis el logro relacionado con este también aparte llegando a la parte final del mismo del juego una vez que creo que derrotamos al boss final eso nos habilitará una nueva área con la tarjeta nueva que tenemos y cuando pasemos por ahí llegaremos a la zona antes de entrar en la zona de cueva otra vez de vuelta que conecta el logatorio y las cuevas que está conectando después con el artefacto antes de eso ahora en la zona de oficinas llenas de cadáveres y demás y en una de las habitaciones dentro de una botella de agua veremos una cabeza si bebéramos agua de esa zona concretamente nos saltará el logro de Gross que es básicamente eso tomar agua de esa fuente concreto y ya luego por último y no menos importante en cuanto al tema del final del juego obviamente es terminar el juego una vez que terminemos el juego que este logro ya suelto lo tendréis a vosotros os ganará el logro de The Forest que básicamente es eso es como acabar el juego y compañeros vamos a comentar ya lo que será el último bloque de este vídeo que para esto van a necesitar la ayuda de otra persona una buena alma creativa que os quiera ayudar o que simplemente tengan que sacar el mismo time sus logros así que buscar por foros o buscar por los grupos o preguntar por ahí quién necesita sacar los logros de The Forest y ya sean en PC o en PC4 y simplemente necesitaréis la ayuda de esa persona para digamos sacarlo o juntáis un servidor o quedáis vosotros mismos o una partida cooperativa y lo que tenéis que hacer es muy sencillo el primer logro dormir con un compañero literalmente sabéis que para poder pasar de día tenéis que estar los dos en la zona de o sea tenéis que los dos dormir al mismo tiempo pues esto cuando lo hagáis ya tenéis el logro muy fácil lo tenéis los dos los dos se os desblocará a los dos se os desblocará este logro el siguiente es regalar comida o bebida a un compañero esto lo que puedes hacer básicamente es con la bandeja que tenemos en el avión al principio del juego según empecemos coge directamente una chocolatina que encontráis en la misma en la misma avión ¿vale? coge la chocolatina la mezcláis con la bandeja se la veis a vuestro compañero los otan el logro a vosotros y que vuestro compañero haga lo mismo y los devuelve la chocolatina y así no perdáis nada y sacáis el logro del tirón y lo mismo con este otro logro que simplemente es regalar un arma a tu compañero con que le regaláis un explosivo un arco o cualquier cosita esta que podías hacer por ahí ya tendréis el logro de inconseguido lo he dicho lo mismo que antes coge la bandeja coge el arma la mezcláis la deis a vuestro compañero os salta el logro a vosotros vuestro compañero os devuelve el arma y os salta el logro a él también ¿vale? easy muy fácil y el último simplemente es curar a un compañero para esto lo mismo podéis ir hasta que estar en la zona del avión con el hacha le dais un par de hostias este caerá al suelo lo recuperáis que es lo de una hostia básicamente os tirará al suelo te revirá y los dos tendréis el logro ¿vale? y exactamente el mismo pero este ya recomiendo que tengáis mínimo una caseta un refugio para poder guardar partida y digamos reaparecer desde ese punto es básicamente el tema de curar 10 veces a un compañero literalmente tendréis que coger darle de golpe a un compañero o que a un compañero os caiga al suelo lo recuperáis lo mismo lo mismo lo mismo así 10 veces como digo ir intercalando entre uno y otro para que también parte de ti para recuperarte la vida y aunque vuelva pueda volver a tirarte al suelo y así cuando lo hagáis 10 veces tendréis el logro muy muy fácil chicos muy muy fácil solo necesitaréis una persona que les ayude con esto y entre los dos los sacáis todos los logros del tirón y ya está estos son los logros que hay chicos estos son todos los logros que hay en The Forest espero no haber alargado demasiado con la explicación de cada uno de estos habría puesto si les vamos a dar imágenes justo a la derecha o a la izquierda mía no sé muy bien lo colocaré en la cámara todavía con esto pero bueno simplemente espero que os sirva de utilidad si tenéis cualquier duda sobre alguno de estos logros ponédmelo en la caja de comentarios decirme Fran tengo dudas con este logro me pones el nombre yo lo buscaré en la timeline y si veo lo que puedo explicar de otra manera os responderé en comentarios directamente chicos no me robéis mucho más ahora sí que sí si ha gustado este vídeo os ha sido de utilidad habéis sacado todos los logros gracias a mí lo que sea lo que os pido es que lo compartáis con esos compañeros que no tengan todavía todos los logros del juego que ya sacas el 100% como ves no es muy difícil solo requiere un poquito de tiempo y simplemente os podría os pediría si no es mucho pedir que recomendarais el vídeo con un buen like suscribiros para más e incluso si queréis apoyarme muy 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 fuerte repetir este vídeo las veces que queráis para simplemente revisar que tenéis todos los logros porque cuanto más veces lo veáis vosotros el vídeo cuanto más tiempo estéis en los vídeos más me ayuda a mí de cada logaritmo pero eso ya dependerá de cada uno y de vuestra buena caridad como quien dice así que compañeros no me robéis mucho más un saludo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao